¿Quién no se le ha bloqueado de nada? Hemos sido muy transparentes, todos. No nada más la Junta de Gobierno, sino además todos los que quieran participar. La convocatoria es pública y es abierta. A nadie se le ha dicho que no. A nadie. Según él, dice que en la convocatoria no... Es un berrinche de... O una persona sin estar... La verdad es que no puedo hacer algún comentario en relación a la persona. Son sentimientos, son especulaciones de esa misma persona. Pero si les puedo decir abiertamente que no hay ninguna negativa para la participación. La convocatoria es pública y abierta.